Piedra, papel, tijera, una, dos y tres ¿Cuál es el más fuerte de los tres? Y la piedra Era muy fuerte No se cansaba Y era resistente Lo malo era Cuando no escuchaba Muy testaruda Lo nuevo no aceptaba La piedra a las tijeras me llaba Pero el papel siempre la atrapaba La piedra a las tijeras me llaba Pero el papel siempre la atrapaba Las tijeras cortan el papel Y el papel atrapa la piedra Y la piedra mella las tijeras ¿Cuál es el más fuerte de los tres? Pásate el good con Improve Educación musical